Nos hemos quedado en estado de shock, conmocionados, además yo me quedo con la persona, además que fue jugador, coordinador, director de la academia, director deportivo, pero yo me quedo con la persona y allá donde esté, gracias por todo lo que nos dio, a nivel personal, por todo lo que pude vivir con él, pero a nivel de persona y allá donde esté, darle pésame a toda su familia, a toda la gente del fútbol y gente que lo ha conocido a nivel personal y muy pocas palabras, se puede decir muy pocas palabras, y allá donde esté seguramente será un ángel, sobre todo para sus hijos, para Mark y Paul, y simplemente decirle gracias. Hace apenas semana y media estuve ahí, después del partido, hablando con toda la expedición, estuvimos hablando y la verdad que pocas palabras puedo decir, simplemente que descanse en paz, allá donde esté, que dé fuerza sobre todo toda esa gente querida y a toda esa familia, en la cual lo va a echar muchísimo de menos. La persona está por delante de cualquier trabajo, de cualquier profesional y ahora ya simplemente nosotros centrados en competir, como creo que competimos el último día, como estamos competiendo toda la temporada, sobre todo intentar acabar estos dos partidos, competir creo que dignificar la profesión, creo que el entrenador del Girona hizo unas declaraciones de la intensidad del equipo, yo le comento que la intensidad la ha sido durante todo el año y va a ser hasta el último día, más allá de que la clasificación que tengamos ayer, viendo el partido vi sobre todo cómo celebraba el Elche la permanencia, nosotros no lo hemos podido celebrar de esa manera porque llevamos casi ocho jornadas, a veces hay que sufrir para valorar muchísimo más, vamos a disfrutarlo con el tiempo y a competir mañana contra un gran equipo, con todas las habilidades que hemos tenido durante esta semana y durante toda la temporada, pero que la afición esté tremendamente tranquila con este grupo de jugadores y con este cuerpo técnico porque lo estamos dando todo. Calle solo ha hecho el entrenamiento, en principio va a viajar por prevención, por si caso ocurriera algo, Luis Muñoz sí que ha entrenado dos entrenamientos, el cual viene de una inactividad y luego pues tenemos, sí, es casi sobre todo sorprendentemente, y la verdad que hay que alabarlo, el esfuerzo que está haciendo él como gran mayoría de todos los compañeros. Ahora mismo hay una prioridad, el Friar juega hoy y hemos intentado sobre todo que todos los chicos del Friar compitan hoy, que jueguen y sobre todo pues eso es un trabajo de club y gracias a Dios que se puede hacer porque nosotros pues está conseguido el objetivo, ¿no? Pero con lo que vamos, como les he dicho, vamos a competir y vamos a intentar a ver cómo aclaramos el once para el tema de los cambios, si empezamos con once profesionales, si empezamos con diez, empezamos con alguna ficha de filial, va a depender sobre todo de mañana, valoramos a ver cómo van a estar, viajamos mañana y antes de la charla previa pues hablaremos con los jugadores y a ver cómo lo podemos. Hoy incluso hemos entrenado, hemos probado con un portero en cada parte jugando, por si acaso por lo que pueda venir en estos dos últimos partidos.